Que la gracia de Dios les acompañe siempre queridos hermanos y sean ustedes bienvenidos a su programa el Evangelio Talcans. Hoy jueves de la feria privilegiada del tiempo de Adviento y acercándonos más a la festividad de la Navidad, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo primero versículo del 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia se regocijaron con ella y a los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles No, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron pon señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya sentimos ese olor navideño, ya las campanas del cielo, el cántico de los ángeles anunciando el nacimiento del Mesías ya se está aproximando y el primer nacimiento al cual estamos viendo ahora es precisamente el de Juan el Bautista. Aquel que preparará el camino del Mesías y obviamente como tiene que preparar, tiene que ir un poquito más adelante. Entonces Juan el Bautista nace ahora y como lo hemos visto a través del Evangelio nace bajo siempre ese signo divino, ese signo milagroso, ese designo que demuestra que Juan es una persona escogida por Dios, no es una persona cualquiera, no es alguien que de repente Dios decidió escoger para sí y punto, no. Desde su concepción milagrosa, diferente a la de Jesús ya que a pesar de ser milagrosa siempre tuvo la necesidad de la intervención humana pero siempre fue milagrosa y ya eso nos demuestra la elección de Dios hacia Juan el Bautista como él precisamente también es llevado de la mano de Dios como lo dice al final el Evangelio y todos se preguntan maravillados por todos estos sucesos una mujer ya anciana que tiene a su hijo, su padre Zacarías que al no creer, no confiar en la palabra del ángel Gabriel quedó mudo y que al momento del nacimiento de su hijo se le suelta una vez más la lengua y ahora puede hablar, manifiesta ese asombro de todas las personas que ven a este niño y dicen que va a ser de él, que es lo que le espera a este niño, veamos todo lo que le sucede veamos todo lo que ha rodeado su nacimiento, veámoslo y miren que impresionante y también que contradictorio son a veces las cosas mientras que el nacimiento de Juan el Bautista fue de lo más normal posible podríamos decirlo, en su casa, junto con sus padres, familiares, amigos que estaban ahí para presenciar ese momento y ver las maravillas del nacimiento de Juan el Bautista Jesús, que ya está pronto a nacer, no pudo nacer en una casa normal no pudo nacer en su casa, sino que nació en una gruta, en una cueva en Belén no se fue a acostar al niño en una cama normal, en una cuna o en algún lugar idóneo para el bebé sino que fue en un pesebre, en un lugar donde comen los animales y al inicio, y como popularmente lo podemos ver precisamente en los nacimientos que ponemos popularmente en nuestros hogares quienes presenciaron ese nacimiento solo fueron María, José y un buey y una mula y obviamente y muy seguramente todo el reino celestial pero a pesar de ello, para nosotros es una inmensa alegría que el Señor, como lo hemos visto con Juan el Bautista sigue escogiendo desde su nacimiento a tantas personas para cosas especiales así como Dios a cada uno de nosotros al momento de ser concebidos, nosotros también hemos sido elegidos la mano de Dios se posa sobre cada uno de nosotros como la mano de Dios se posa y se posó sobre la vida de Juan el Bautista, sobre ese niño y nosotros también tenemos que hacer valer en todo momento de manera especial esa elección esa mano de Dios sobre nosotros debemos de ser como Juan el Bautista nacer y trabajar preparar continuamente el camino del Señor ser anunciadores como lo tendríamos que haber hecho en todo este tiempo de Adviento de que Jesús ya va a nacer y que aquellas personas que todavía no le han preparado un lugar al Señor, aprovechen el Señor ya está a punto de nacer y Él siempre está dispuesto a entrar en nuestra vida lo único que tenemos que hacer es dejarle ese espacio y las puertas abiertas de nuestra vida a María y a José y Él siempre está dispuesto a entrar en nuestra vida